Esta es la actitud para arrancar la semana, damas y caballeros, es ir por todo, es ir por todo a pesar de los obstáculos o de las barreras. ¿Se la quedó? No importa, yo espero que se haya quedado el cuello. Olvídate de la pelota, el cuello. Sacó el out, probé cuántas carreras le entran de pisa y corre. Ahí va uno. Es cierto. Yo nunca había visto un piso y corre. Esa es la atrapada más inútil en la historia. Pero se la rifó. No, y antes no se degolló. Esa es la única, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de lunes. A diferencia de lo que escucharon, Beboca y David Feitelson hace aproximadamente 45 segundos. ¿Qué dijo? No, no es Hércules Gómez. No, 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 no dijo Hércules Gómez, dijo el Hércules, claramente. El, ah, es cierto. Lo cual tuya juega más en contra tuya. Porque no nada más no eres Hércules Gómez, eres posiblemente la persona más en clencle. Que se hayas sentado en ese sillón. Es probable. Te quiero pedir dos favores. ¿Dos? Para que ver con nosotros en ahora o nunca. No, no, no. No soy muy bueno para hacer favores. ¿No eres bueno? Para hacer de dos en dos, mucho menos. Voy a hacer la presentación breve de lo que tendremos. Andresa Gulla y la mala leche de Red Bull a Checo Pérez. Yo estoy fastidiado de la mala leche de Red Bull a Checo Pérez. Eso viene a continuación. Y la entrevista con Eden Hazard. La entrevista con Eden Hazard. ¿Otra vez? A continuo. No, pero así completa. Es que está buena que merece la pena. Hemos presentado extractos, hemos presentado extractos la entrevista completa. Primero, levanta tu desmadre. No puedes llegar y tirar aquí los cojines, llegar y poner tus cosas ahí. Hay un lugar donde ponerlo. Esto es, mira, esto es una sala decente, de gente decente y educada para que vengas a poner tu desmadre. ¿Dices tú? ¿Eso lo dices tú? ¿Desmadre está bien dicho en televisión a estas horas? Sí, sí, sí. Desmadre no es una mala palabra. No es una mala palabra, señor abogado. Vamos a comenzar ahora sí directamente con la información. El América está en problemas, damas y caballeros. ¿Es un desmadre? El América es un desmadre. No abuses tampoco. No abuses. No abuses. Este es el arranque de Santiago Solari con el América en el clausura 2022. Empate, derrota, derrota, derrota. Y fuera. Sin victoria, un embate y tres derrotas. Lo agantaron un poco más. Esto es en las primeras cuatro jornadas. Vamos a las primeras cuatro jornadas del Tano Ortiz en esta campaña. Apertura 2022. Empate. Contra el bicampeón. Contra el bicampeón. Derrota. Contra un mejor equipo. Pero que el bicampeón anda mal. El mejor equipo, a tu entender, tampoco. Ni el calendario. Es mejor Monterrey que América. Todavía con el acondicionante de la expulsión. ¿Toluca es mejor equipo? ¿O hombre por hombre es un equipazo? ¿O no? ¿Tol el mundo lo decimos? No, no lo creo. No es mejor que el América. No hizo un equipazo Toluca. ¿Y Tijuana? Bueno. Tijuana. El América le tenía tomada la medida a Tijuana. Ahí sí. Tijuana que ya la temporada pasada. ¿Quién no le tiene tomada la medida a Tijuana? La temporada pasada ya era mal equipo. Se le fueron sus mejores jugadores a Toluca. Y aún así le ganó a la América. Que anda de tour internacional jugando contra Chelsea, Juve, Real Madrid. Entonces, con esas comparaciones que vimos. Arranque de Santiago Solari. Arranque de Tan Ortiz. Es momento de la América para plantearse la destitución de Fernando Ortiz. Esto la pregunta en serio, ¿eh? No, no, no. La producción no quería hacer esa pregunta. Yo creo que es momento que nos lo preguntemos, de verdad. Mauricio, no, pero ¿por qué? Porque la América tiene un buen equipo y no funciona. ¿Cuántas jornadas llevan? Cuatro de liga. Bueno, llevan siete, si cuentan los partidos, contra Chelsea, contra Juve. Bueno, ahí viene el de Real Madrid a media semana. ¿Está en riesgo de quedar fuera de la liguilla? Pero ese no es el estándar de la América. No, ¿cómo? No, el estándar de la América no es clasificar a la liguilla. El estándar de la América es ser campeón. No, exactamente. Y jugar bien. Bueno, eso hace desde los... ¿Cuándo? Con Carrillo, con Benjaquer y en los ochenta. Como Javier del Pejo Herrera, América juega bien. Sí, sí juega bien. Sí juega bien. Tú te fuiste cuando la América jugaba Champagne, Benjaquer, Mario Carrillo. Dos técnicos, además, top en el mundo. Hay niveles. Benjaquer y Mario Carrillo están en el nivel. Ok. No se puede ir ahora a Ortiz. Yo creo que hubo tres momentos en los que, bueno, ese sería el tercero, ¿no? En el que hay que respaldar a Ortiz. Uno, en el momento en el que deciden que Fernando Ortiz es técnico para la América. En las circunstancias en las que estaba... Donde ya teníamos derecho a poner signos de interrogación. Y yo era el primero, ¿eh? Dije, ¿pero por qué? Es decir, lo hizo bien. El Pejo López le diría, ¿y a quién le ganó? No le ganó. ¿A quién le ganó? Claro. Fernando Ortiz. No le ganó a absolutamente nadie. Dirigía la sub-20. No fue un jugador destacado tampoco en la historia de la América. Ah, estuvo un torneo. Bueno, lo hizo bien. Lo hizo bien, lo suficiente para que lo respaldaran. Una vez que tomaste la decisión de respaldarlo, te tienes que casar con él. No 20 años. No, ¿por qué? O sea, si cometes un error, ¿te tienes que abrazar a ese error? No, porque tomaste una decisión consensuada, madurada, bien pensada, quiero imaginarme. Y si tomas ese tipo de decisiones, no bastan cuatro partidos para echar todo atrás. Y menos cuando todos vimos a la América cómo puede jugar contra el Manchester City, ¿sí o no? Déjame hacer una. Sí, sí, sí. ¿Jugó muy bien o no? Sí, jugó 45 minutos. No, ¿no te encantó? Me gustó mucho la América. Muchísimo. Sí, sí, me gustó mucho la América. Perdió el partido. Ah, bueno. Perdió el partido. También el Bayern perdió contra el City. Me gustó mucho la América. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Espera, una más. Sí, no, adelante. Estás en tu casa, como te sientes ahí llegando, echando tus cosas ahí. ¿Quién compitió mejor contra el Manchester City? ¿El América o el Bayern Múnich? Es una pregunta injusta esa. No tienes que contestar. Es una pregunta injusta esa. Compitió mejor la América. Compitió mejor la América. Ahora, déjame hacerte yo a ti una pregunta. Tú, defensor de Fernando Ortiz. Sí. ¿En qué es mejor esta América gracias a Fernando Ortiz? En los últimos partidos de la temporada pasada, era un equipo con las cidades muy claras, era un equipo muy ordenado, era un equipo que metía goles, era un equipo que hacía todo correcto. No era espectacular, era un equipo correcto. No tenía goles, no muchos goles tampoco. Los justos. Hoy, Fernando Ortiz tiene a su disposición. A cabecita Rodríguez. Recién llegado, tras lesiones. No me importa. Era una duda. No, 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 no. Ahora, él va a ser... En el América no hay tiempo, en el América no hay tiempo. Pero él es el culpable del bajo nivel de cabecita. No, pero él es el responsable de que funcione cabecita Rodríguez. Bueno, dale un poco de tiempo. A él le pagan y a él le dan un equipo lo suficientemente fuerte, no parir a perder a Tijuana. Bueno, perdieron contra Tijuana. Yo no estoy diciendo que lo corran ahorita. Tijuana a alguien le tiene que ganar. ¿Quién soy yo para pedir que alguien pierda su trabajo, independientemente de las estupideces que haga? Mauricio Pedrosa. No, 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 no. A mí no me gusta que nadie pierda su trabajo, pero sí creo que la América... Tú dijiste hace un momento, ya tomaron la decisión, ahora que se casen con la decisión. Yo no creo que la América se debe casar con la decisión. No dije 20 años, ¿eh? Yo creo que la América hoy debe estar revisando otra vez su agenda de directores técnicos disponibles. Por si esto no funciona. Nada más. ¿Tan rápido? Es todo lo que pido. Cuatro jornadas. Es todo lo que pido. La Liga Mexicana, después de que jugaron también contra el City. Es todo lo que pido. A ver si no los golea. A ver si no los golea el Real Madrid. A ver si no los golea el Real Madrid. A ver si no los golea el Real Madrid. No importa, a ver si no los golea el Real Madrid. Bueno, estén las posibilidades. Está prácticamente cerrada la transferencia del bebote Santiago Jiménez al Feyenoord. ¿O cómo le dice Barak? Feyenoord. Y los holandeses y todo el mundo que sabe pronunciar. El Feyenoord. Yo lo escuché de Leo Benja, que es verdad. Le dice el Feyenoord. Ha arrancado en fuego Santiago Jiménez. Goles de penal, si quieren. Está bien. Pero cinco goles en cuatro partidos. Ha marcado en todos los partidos de Cruz Azul. Incluido el supercampeón Skop, que es el que jugaron contra el Atlas. Y se va a una liga que tú la conoces muy bien, además. Porque te ha tocado transmitirla durante mucho tiempo. Y que tenemos por la experiencia, viste en otros jugadores mexicanos. Que es un gran lugar para desarrollarte como un segundo nivel. Tu primer nivel, Liga Mexicana. Segundo nivel, un equipo como el Feyenoord, además. Feyenoord. Una liga como la holandesa. Es Santiago Jiménez. Se está convirtiendo en Santiago Jiménez. En el mejor nueve mexicano del momento. De ahorita mismo. Hijo, es que, claro. Es que, ¿qué momento estamos viviendo? También hay que decirlo, ¿no? Bien, es una época de vacas flacas, ¿no? Claro. Porque, a ver. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Hay dos delanteros mexicanos nacidos en Argentina. Ajá. Él es uno de ellos. Él es uno de ellos, sí, sí, sí. Que están ahí. Pero él es criado aquí. No, no, a ver. Los dos son mexicanos. Los dos son igualmente mexicanos. ¿No? Yo voy a poder entrar en la juicio. Anecdóticamente nació en Argentina. Ni la mexicanidad de Funes Mori. Ni la de Jiménez. Pero, claramente, Jiménez ha desarrollado su fútbol durante mucho más tiempo que Funes Mori. ¿No? Como naturalizado. Los dos, una anécdota, nacidos en Argentina. Son los mejores ahora mismo. Ahora, yo le tengo mucha fe a Jiménez con Jota. Es verdad que hay un antes y un después dramático. Raúl Jiménez. A Raúl Jiménez. Ajá. Un delantero consolidado, un delantero técnicamente mucho mejor que este chico que está empezando. Que Jiménez con G tiene 20 goles, ¿eh? No nos volvamos locos. 20 goles en toda su carrera. Sí, pero en poco tiempo. Claro. Pero tiene 21 años. Tiene 21 años. Tiene un año menos que Holland. Tiene un año menos que Dusan Blaovic. ¿Dónde estaban hace un año Holland y Dusan Blaovic? Sí, pero no podemos comparar. No podemos comparar. Por eso lo estamos comparando con Henry Martín. Exactamente. Con Rogelio Funes Mori y con Raúl Jiménez. Porque no hay más. Porque no hay más. Si el Mundial empezara mañana, si el partido contra Polonia fuera mañana, ¿quién es tu nuevo titular? Funes Mori. ¿Funes Mori para ti? No voy a poner a Jiménez en pretemporada. No voy a poner a Chaquito que ha metido 20 goles en su carrera y que la mayoría de ellos han sido de penal. Me voy por la segura. Si el Mundial es mañana, ¿eh? Si es como es en noviembre y Chaquito demuestra y mantiene este nivel y logra meter goles en la Iredivisi, pues eso cambia. O sea, para ti sí hay un escenario en el que Santiago Jiménez que se vaya ahora a un fútbol que, por cierto, se presta para los atacantes. Es un fútbol donde no se defiende bien. Sí. En Holanda. Porque simplemente no se privilegia defender. Sí. Tan sencillo como eso. Las estructuras, las academias están diseñadas para que el fútbol sea ofensivo, abierto. Los equipos chicos nos encierran, atacan. Exactamente, las formaciones son para atacar. Sí. Juega a su favor también salirse del modelo del delantero habitual mexicano. ¿Qué me refiero? Y esto es un prejuicio. No, no, es el molde. Es una realidad. Es alto, tiene gran remate de cabeza. Y yo, yo... Sí, o sea, te hablé de los más jóvenes delanteros del momento, los mejores. Núñez, así. Blaovic, así. Holland, así. Jiménez, así. Tiene el prototipo, sin ninguna duda. Él tendrá... Y así se entiende que es un tanque, porque es puro músculo. Sí, y yo estoy fastidiado, fastidiado de la conversación de muchos, incluso nuestros compañeros en este canal, del... Es que hay que dejarlo que se desarrolle. Es que no está hecho. A ver, ya. Hoy las dinámicas son... No hay tiempo. Sí hay prisa. El desarrollo ya fue. Ya fue, exactamente. Este es un gran paso. Hay que felicitar a Cruz Azul, que además, el reporte de León Lecán es muy completo. Ya, ya está. Muy completo el reporte de León Lecán. Ahí te va. Cruz Azul vende el 50% del pase en 4 millones de euros. Es un gran negocio para Cruz Azul. Por lo poquito que ha hecho Jiménez... Si lo vende en 20, se queda con 10. Claro, claro. Y ya son 14. Claro. Es una transacción. Y qué bueno que Cruz Azul le abra las puertas a medio torneo para dejarlo ir. Otros directivos de Cruz Azul dicen, no, 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 no. ¿Y mi torneo? ¿Y de dónde agarro yo otro centro delantero? ¿No? Claro. Y mi ídolo de papel, porque ahora mismo no es nadie en Cruz Azul. No es nadie. No es nadie. Que no es nadie en el fútbol mexicano todavía es Daniel Alves. Oh, no. Daniel Alves que ya tiene... No, no, ya. A partir de esto ya es alguien. Perdóname. A partir de esto ya es alguien, por favor. Esa es la declaración de Daniel Alves. ¿Qué dices tú? Eso lo dices tú. Pumas, no crean que el presidente de ustedes... ¿Quién es el presidente de Pumas? Este... No es Mejía Varón. No, 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 no. ¿Quién es el presidente de Pumas? O sea, el jefe del patrón. Pero el que manda es Mejía Varón de todos. El presidente dijo que era el tercer equipo más importante de México. Le dije, estás equivocado. Ahora es el más... Hasta al grado de que comillamos cuatro veces para que quede claro. Estás equivocado, ahora es el más importante. Ya tiene su visa de trabajo, Daniel Alves. Lo cual quiere decir que ya puede jugar a media semana. Bueno, para empezar no podía jugar, no tenía visa. Ni siquiera viajó a Pachuca. Pero parece que ya está disponible y podría jugar. Entonces, a todos ustedes que han comprado el hype de Dani Alves en Pumas. ¿Qué tan favorito hace realmente la presencia de Dani Alves a esta versión del Club Pumas Universidad Nacional Autónoma de México? No, no. Lo hará favorito el haberse quedado adineno. Lo hará favorito eventualmente que Salvio sea un gran fichaje como el que parece ser. Y que Dani Alves, entre todos los factores que tendrían que concatenarse para que la universidad sea favorito, haga un buen papel. O por lo menos no desentone. Ahora, con este tipo de declaraciones, a mí no me lleva tanto la atención que Dani Alves haya dicho lo que dijo. En realidad es lo que yo esperaría escuchar a Dani Alves. Me sorprende el presidente de Pumas, quien quiera que este sea, porque quizás se refería a Mejía Varón o al jefe del patronato. No sé quién le dijo eso. Es decir, puede ser una realidad que sea... A lo mejor piensa que es Lilini. No, a lo mejor piensa Dani Alves que Lilini es el presidente de Pumas. Da igual. A ver, el tercer más importante de Pumas. Eso es debatible, ¿no? Pero no lo digas. Es decir, es como si yo llegara y dijera, yo soy el tercer conductor más importante de ahora o nunca. Y es verdad, ¿eh? Es verdad, ahí están los hechos. Bueno, está Pilar. Tú y Hércules. Está Pilar. Bueno, pero ahí está el Cruz Azul también. Y Pilar es ganadora del Emmy, te recuerdo. No, y ahí está el Cruz Azul también, por encima de Pumas seguramente. Pero yo no puedo llegar y decir que soy el tercero. Me tengo que sentir el mejor. Tengo que amanecer cada día sintiéndome el mejor conductor de ahora o nunca. Si no, mejor no vengo. ¿Cuál es tu ranking de conductores de ahora o nunca? Yo creo que la empresa ha dejado bastante claro que en este momento el número uno es Hércules Gómez. El número dos es Mauricio Pedrosa. La número tres es Pilar. El número cuatro es Sebastián. No, en casa, los escuché a todos en su casa. ¿Cuál Sebastián? No sean así, Sebastián Martínez Christensen. La gente en su casa dijo, ¿cuál Sebastián? ¿De quién está el Amster? Y a partir de ahí creo que podemos pelear por el quinto puesto. No, yo creo que tranquilamente puedes. Hemos subido en el escalón. Creo que puedes estar tú en la cuarta posición en el escalón del ATP. Antes de irnos a la pausa, tenemos que guardar un momento de silencio. Un momento de... Eso no es fácil ni para ti ni para mí. Requiem por el Piemonte Calcho. Hoy anunció el juego FIFA que está de regreso la Juve en su line-up de equipos. Así es que ese famoso Piemonte Calcho. ¿Era Piemonte o Piamonte? Pues yo creo que era Piemonte o Piamonte. Da igual. No, si es Piemonte Calcho. Ahí estoy viendo Piemonte Calcho. Piemonte Calcho no más. Eso quiere decir que la Juventus consiguió lo que quería o que dobló las manitas. Es lo interesante. No, yo creo que como se les fue a Cristiano Ronaldo ya no podían cobrar lo mismo por la licencia. Y la Superliga. Y siempre... Se están cayendo en mil pedazos. Siempre me la persinaste Piemonte Calcho en el FIFA. Siempre lo hiciste. Se prepara esa posa topa Meccano. La baja de Bruyne. Sigue KDB. La dejó para Jackie Nishan del área. Aquí viene el centro. ¡Aran! ¡Gol! ¡Aran City! 11 minutos con 50 segundos. Necesitó Erling Haaland para hacerse presente en el marcador. Va el cero. City uno. El primero con la camiseta del Manchester City para Erling Haaland. Y si Dios quiere y nos escucha serán miles más. Miles más. Fíjate en la reunión de figuras. La reunión de dos pasadores excepcionales. Dos protagonistas del pase sexy cada uno en su deporte. Kevin De Bruyne, KDB. Y Aaron Rodgers que es un gran fanático del Manchester City. Te lo decía en la transmisión. Y se me hace que esto es mucho más sincero, ¿no? La admiración mutua que la de Tom Brady y Cristiano Ronaldo. ¡Ah, no! No, eso era como, tú eres mi equivalente en aquel deporte. Meto una foto contigo. No fue la única reunión de figuras en Lambeau Field el sábado. Ahí estuvimos también presentes. Menos sincera y menos honesta que la de Roger C. Holland. Así es, porque a nosotros nos pagan a fuerza por estar juntos. ¿Qué tal la pinta de los dos? La mía espectacular. No sé. Una moda tremenda. La tuya un desparrame lamentable, la verdad. Como el día de hoy. O sea, ¿no te importa la moda a ti? No. O sea, trae una playerita buena. Este, unos tenis a la moda. Son Pan Am, creo, ¿no? No, son Puma. Me gustan mucho más que los tuyos. Yo traigo unos combres espectaculares con una cremita. Honestamente me gustan mucho más. Mi camisa me usa mucho más, pero mucho, mucho más. Jamás me pondría algo como tú. Es la cosa más lame de la historia. Pero bueno, primer gol de Erling Haaland para el Manchester City. Y los que le vamos al City queremos que sea el primero de miles. Y el honor de haber narrado el primero, nadie me lo va a quitar. Mito o realidad. Erling Haaland es lo que el City necesitaba para por fin ganar la UEFA Champions League. Estoy tratando de recuperarme moralmente de tus comentarios sobre mi vestimenta. Puedes comentar tú primero. Realidad. Absolutamente realidad. Vamos a los ejemplos de la semifinal del City contra el Real Madrid. En el partido de ida, el City tuvo que haber puesto cuatro goles de por medio. Cinco goles de por medio. Y todavía en la vuelta. Con la ventaja en el marcador. Ya después del gol de Mares. Grilich, que entró muy bien en ese segundo tiempo contra el Real Madrid. Y que ha arrancado la pretemporada muy bien ya Grilich. Metió tres diagonales donde no llegó nadie a empujar. Justo como la que acabó empujando Haaland en Lambeau Field el sábado noche. Por eso para mí es realidad. Yo creo que es realidad, pero no me iría tan cerca a la primera memoria que tienes. Que es ese último partido de la Champions. Me iría a todo lo que ha sido el Manchester City en la historia de Pep y antes. Sí. Y antes, porque, a ver, yo sé que es un ídolo. Yo sé que es un futbolista que va a pasar la historia del City como top entre los tops. El Kun Agüero es un futbolista que en los grandes momentos de Champions League se hizo siempre chiquito. Es verdad, falló un penal determinante contra Tottenham en una semifinal. Siempre se hizo pequeño. Metió muy pocos goles cuando realmente tenía que meterlos. Y este jugador es diferente. Este jugador tendrá que crecer mucho, tendrá que hacer un montón de goles para siquiera acercarse a el Kun Agüero. El máximo goleador de la historia de la Premier League. Si hablamos de Champions League, si hablamos de partidos grandes. Y no que tienes que meter un gol contra el QPR, que sabemos que ese gol lo va a inmortalizar para siempre. Partidos grandes contra equipos grandes. Haaland lo hace siempre. Lo hace en un amistoso, lo hace en la Liga, lo hace en la Champions. Y lo va a hacer cuando llegue el momento, en cuartos de final o en semifinal. Que es lo que nunca le alcanzó, obviamente, con el Dortmund. Yo creo que va a depender mucho de la administración. Yo sé que es un cuate que el viernes, creo, jueves, cumplió 22 años apenas. Pero es un futbolista que tiene antecedente muy serio de lesiones. Es muy difícil que complete una temporada sin ausentarse dos semanas, tres semanas, un mes. Esta temporada fue difícil. Esta última fue muy difícil. Por eso, no mucha gente le prestó atención a las palabras de Guardiola después del partido. Donde decía, jugó 40 minutos y jugó los minutos que tenía que jugar. Pero dijo, estamos haciendo un trabajo especial con él. Porque por su tamaño, su potencia, si no trae una base física lo suficientemente sólida, se va a lesionar. Entonces, por eso para mí Haaland es un fichaje de Champions. Para la Liga, Julián Álvarez puede ser suficiente. Para la Liga, Phil Foden jugando de falso nuevo puede ser suficiente. Y obviamente Haaland hará 20, 25 goles en Premier League. Pero esto es un fichaje de Champions. Es un fichaje de martes y miércoles y la primera semana de junio del próximo año, de sábado. Me hiciste dudar con ese fichaje de miércoles, pero se entiende al día de la semana. Exactamente. Hiciste una pausa antes del colegio. Exactamente. Exactamente. No sean así. El Barcelona jugó, después de que terminó nuestro partido, empezó el Real Madrid-Barcelona clásico, que se disputó en Las Vegas. Rafinha hizo un golazo, no nada más eso. Jugó muy bien. Debutó Robert Lewandowski. Las sensaciones en general del Barcelona parecieron muy buenas después de lo que esperábamos y con el antecedente de la última temporada. Mito o realidad. El Barcelona es favorito para ganar la Liga Española. Hay que contestar una de las dos, ¿no? Porque yo creo que está a la mitad entre las dos. No, tienes que comprometerte con una y otra. No, ya en un término medio. Una u otra. Realidad. Realidad. ¿Por qué? Porque, a ver, se puede aferrar a varias cosas el Barcelona. Se puede aferrar a Xavi, que sigue generando mucha ilusión y que todavía tiene mucho beneficio de la duda. Se puede aferrar a lo de Ansu Fati, a lo de Fedri, a lo de Gaby, a lo de Nico y ahora a lo de Lewandowski, ¿no? Y hasta a lo de Rafinha, que está teniendo una buena pretemporada. Después podemos hablar de la consistencia de medio campo hacia atrás y es un tema donde el Barcelona, si no trae a Koundé, y aún con Koundé habrá que ver qué tan frágil es a la mera hora y la inconsistencia del equipo. Ahora, el Madrid, el Atlético de Madrid, ¿son equipos que te han demostrado una consistencia que te haga pensar que están por encima del Barcelona? No. No, hasta el peor Barcelona compitió en los últimos dos años y perdió contra el Atlético de Madrid y contra el Real Madrid. Un mejor Barcelona. El Real Madrid lo goleó en la liga la última vez que se vieron por liga. No, de acuerdo. O sea, compitió, no le alcanzó para ganar los puntos, para tener los puntos que consiguió el Atlético hace dos temporadas y el Madrid la temporada pasada. Pero, si el Barcelona mejora y aquellos dos no mejoran, pues el Barcelona será el favorito, ¿no? Yo no, yo no, yo no lo baso en lo que vimos en el partido en Las Vegas contra el Real Madrid. No, por supuesto. Acuérdate que el Atlético de Madrid le metió siete en Nueva York al Real Madrid y al final el Real Madrid fue campeón. Exactamente. Yo, yo sí creo que este Barcelona, completo, ¿eh? Porque el Barcelona de pronto, Ansu Fati empieza a jugar muy bien, pum, se cae. Dembélé empieza a jugar muy bien, pum, 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 se cae. No vamos, todavía no sabemos el alcance total de Rafinha, pero sí creo que la sola presencia de Lewandowski, que es alguien, todo lo contrario, Lewandowski es recontra regular. O sea, Lewandowski no se lesiona nunca, o casi nunca. Por ahora. Por ahora. Algún día le tendrá que pasar. Por ahora. Pero la regularidad de Lewandowski para mí lo pone al Barcelona como un favorito. ¿Más favorito que el Real Madrid? No. ¿Más favorito que el Atlético de Madrid? Tampoco. Pero yo creo que están, creo que arrancan la liga. Sí, de acuerdo. En un plano bien similar. Bien, bien, bien similar. Y tienen la gran ventaja esto de que el Real Madrid, que por cierto jugó sin Benzema, pero el Real Madrid es un equipo excesivamente dependiente de Courtois y de Benzema. Y Vinicius. Y no sé, y no sé de cuál dependa más. Y Vinicius. Y en una menor medida Vinicius. En una menor medida Vinicius. No, no, pero son los tres pilares en los que se pudo hacer el milagro, todos los milagros que consiguió el Real Madrid la temporada pasada, que fue uno tras otro, tras otro, tras el siguiente, ¿no? Y muchos aficionados al Madrid se preguntan, ¿y si falta Benzema, quién va a hacer los goles? Probó Ancelotti con Eden Hazard jugando de falso nueve. Eden Hazard está de regreso, decidió quedarse en el Real Madrid.